Joceline Hoffman, mejor conocida como Joss Stop, salió de prisión el pasado 30 de noviembre tras pasar cinco meses en el penal de Santa Marta a Catitla. La UTV fue acusada por Ainara Suárez por presuntos delitos de pornografía infantil. Desde su salida, Joss Stop ha dado pocas entrevistas, una de estas fue con Roberto Martínez, donde explicó sus planes como creadora digital. La entrevista para el canal del Regio Montano se dio en los 20 días posteriores a su salida de prisión, contó Hoffman. En creativo explicó qué sucederá con su carrera en YouTube, así como en otros ámbitos. Honestamente no sé qué va a pasar bien con mis canales. Lo que tengo pensado hacer es un libro. De entrada, dijo. Sobre la imagen que busca proyectar Joss Stop mencionó que buscará ser más reflexiva. En su estancia en prisión escribió un sinfín de pensamientos, incluso llenó cuadernos enteros. Es por ello que sus publicaciones durante su detención distanciaban a como era en YouTube, explicó. Es esta dualidad, donde nos sentimos bien y otros días donde se te viene el mundo encima, dijo. El libro mencionado, según la propia autora, saldrá el próximo año. No añadió ningún detalle más, pero por lo declarado en su entrevista será de corte autobiográfico sobre su paso en la cárcel de Santa Marta a Catitla. El entrevistador Roberto Martínez invitó a que cuando se lance el texto vuelva para contar más. Agregó que seguirá con el podcast que tiene con su pareja. Por otro lado, Joss Stop no negó buscar espacio en otras plataformas fuera de YouTube. Me pasa mucho. La gente me pregunta, ¿qué vas a hacer? No sé. Ahorita estoy afuera, estoy libre, estoy feliz. Ya el próximo año veo, agregó. Por otro lado lado, explicó que ya no se siente como la de antes. Según la creadora de contenido, la experiencia en prisión la cambió radicalmente y ahora nota ciertas irresponsabilidades que cometió en el pasado. Ya estoy fuera, ya estoy libre, ahora hay que hacer cosas padres, no. Hay que ayudar, hay que mejorar este mundo. Hay cosas muy feas y cosas muy bonitas, en que me quiero enfocar, en lo malo o en lo bueno. Yo me quiero enfocar en lo bueno, comentó Joss Stop. Pese a ganar su popularidad en YouTube, Hoffman calificó a dicho espacio como una relación tóxica. También explicó que ya no le otorgó tanto peso a su carrera como creadora de videos. Ya no. Si sigue YouTube, padre, si no, no me importa. No es que dependa de él. Josseline aceptó verse más atraída por otras redes sociales y aunque sumó millones de suscriptores, su paso por YouTube pareció llegar a su fin. Me paguen o no me paguen. Fue padre soltar a YouTube, concluyó Joss Stop. Joss Stop aclaró el rumor que trascendió en su salida. Según diversos medios de comunicación, la YouTube cobraba hasta un millón de pesos por entrevista. No obstante, Hoffman negó totalmente esa información. Incluso, destacó, no le ha respondido a ningún programa de espectáculos. Roberto Martínez le cedió unos segundos para que recordará a su audiencia cuáles eran sus espacios oficiales en redes sociales, un gesto muy común en este tipo de programas. Joss Stop mencionó su página en Facebook y sus cuentas de Instagram y TikTok. Y en YouTube por si quieren, ya saben que me da igual. Para finalizar la emisión de Creativo, Roberto Martínez bromeó diciendo que sí le pagó a Joss Stop para poder tenerla en su popular programa. Hilarantemente, mencionó que la remodelación de su estudio de grabación quedó suspendida debido al gasto que supuso. En otros puntos destacados de su entrevista fue cuando contó que al salir de las primeras cosas que hizo fue realizarse estudios médicos. Josselina resintió volver a su hogar, debido que en prisión presentó una baja de vitaminas, así como el no poder tomar el sol le afectó. No obstante, dijo que no fue nada grave. De igual modo, la creadora de contenido remarcó que se entregó a la espiritualidad en esos cinco meses en la cárcel. Su tiempo de soledad la hizo reflexionar sobre Dios. También comentó que le pidió varios libros a su novio con el único fin de no sentirse sola. Gracias por ver el video.